Bueno, sí, palabras mayores, ¿no? Sí, 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 así es. Se puso las pilas en Nico. ¿Cómo estás? Shamir Álvarez, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo está, gringo? Un placer estar con usted y con toda la gente que le acompaña. La pregunta del millón, ¿habrá fútbol o no habrá? Hoy a partir de las dos de la tarde se reúne la dirigencia del fútbol boliviano en Cochabamba, Consejo de la División Profesional. Ya algunos personajes de la federación han manifestado que si no se puede jugar en Santa Cruz se suspende toda la fecha y da la sensación que eso es lo que va a suceder, gringo. Se suspende la fecha, que es la veinticinco. Que es la veinticinco, es decir, con una idea de no dar ventaja en un futuro, es lo que plantea la federación, deciden, es muy probable que hoy se suspenda la jornada. Plantean que a partir del primero de noviembre van a comprimir, se van a jugar, se va a jugar cuarenta y ocho horas, cada cuarenta y ocho horas y completar las seis fechas que les restan a este campeonato. Una locura, algo que ya ha sucedido, por ejemplo, el 2020, cuando hubo problemas también por el tema de la pandemia y se tuvo que jugar casi toda una ronda en un mes. Igual, cada cuarenta y ocho horas. Veremos si eso se cristaliza, gringo. Claro, eso en tanto y en cuanto tú digas el paro se mantiene, se levanta el lunes, digamos, o el martes, porque ahí el miércoles tienes la fecha veintiséis, ¿o cuándo se juega la veintiséis? La fecha veintiséis se tendría que jugar entre semana. ¿Y? ¿Qué me cuentas? Es que ese es el problema. Y si sigue el paro, ¿cómo van a ser? Ya no va a ser una fecha, van a ser dos. En estos momentos se están haciendo de pitonizos, ¿no? Pensando que en algún momento el paro se va a detener. Bueno, eso es seguro. Algún rato se va a detener. Claro, pero no saben cuándo. Ese es el punto. Por eso te decía, gringo. Fíjate, si dura una semana el paro, si dura una semana, son tres fechas que va a afectar. Así es. La de mañana, la de entre semana y la del próximo fin de semana. Exacto. ¿Y cómo haces para meter tres fechas? Esa es la pregunta. Sí. Eso es lo que van a tratar a los encargados, en este caso, de la dirección de competiciones. Eso es lo que plantean, ¿no? De que en algún momento esto va a parar y seguramente van a tratar de comprimir en dos semanas todo lo que les resta a este campeonato y a ver si pueden concluir el torneo antes de que sea el 13 de noviembre o, en todo caso, extender hasta el 16. Tal vez, si existe la posibilidad y si es que la Comebol les permite mandar los nombres de los clasificados antes del 20 de noviembre. Todo un lío, ¿ah? Todo un lío. Porque el otro tema es el mundial, ¿no? Yo leí ayer que una de las hipótesis que se manejaba, como una alternativa, una hipótesis, una alternativa que se manejaba para encontrar una solución al tema es que se le pida a la FIFA, o no sé si es a la confederación, bueno, al ente, sí, a la FIFA, que les autorice continuar jugando el campeonato mientras se disputa el mundial. Sí, es una de las posibilidades. Pero eso está claro, la FIFA tiene una regla en ese sentido de que no hay ninguna... Una regla que yo nunca la he visto y nunca la han mostrado. Que no se juega nada mientras hay mundial. La verdad, desconocemos, la federación indica que sí, que hay un circular que se emite a todos los miembros indicando que, por favor, no se dispute partidos y competencias durante el mundial. Eso es lo que se dice, pero años atrás recordamos que, por ejemplo, en Brasil se jugaba tranquilo todos los campeonatos que tenían en las distintas categorías y no habría problema. ¿En pleno mundial? Sí, en pleno mundial. Eso sucedía, pero ahora dicen que la FIFA exige que no se dispute ningún campeonato y se dé prioridad al mundial. Claro, yo esta mañana hacía mi hipótesis respecto a ese tema y decía, imagínate, un partido de Bolivia lo puede quitar público a un partido de Brasil, de Argentina. Sería poner en riesgo la... ¿no? Sí, en efecto. No, estoy haciendo una ironía, está claro. Y tú también lo has hecho al decir que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy día? Vamos con el complemento a la fecha 24. Ayer no pudo Aurora, perdió frente a Universitario de Vinto. Podemos ver ya el partido que se juega en Cochabamba, con muy poco público. No es nada... Novedoso. Novedoso esto de que no exista gente en Cochabamba y el campo de juego ha mejorado bastante. También hay que reconocerle... ¿Dónde jugaron? Al DDD, es en el Estadio Félix Capriles, ahí está el marco, solamente estuvo habilitado la preferencia y la curva norte. Bueno, había no más gente, ¿no? Sí, 50 bolivianos era la entrada, 2 por 1. ¿Le parece algo...? No, 25 bolivianos. 50 bolivianos, la preferencia y 20 bolivianos, 2 por 1 la curva. Ah, estaba bien, eso está mejor. Yo me voy a la curva. Sí, eso es. Aquí está la mano de Saracho, el defensor de Aurora. El árbitro va a señalar el punto penal y el encargado de marcar el primero del partido será Guayguata. A su ex equipo. Y va a ver en el festejo... Bueno, no festeja, claro, obviamente, respetando su pasado, vistiendo la casaca del equipo aurorista. Ahí está la mano, es evidente. Y el árbitro no duda en señalar penal y darle esta opción al equipo de Vinto de marcar el primero del partido. Ahí está el portero Torrico, que ya le cuento, Gringo va a tener una actuación, o al menos le va a dar el segundo gol en un regalito. También a Guayguata, pero antes vamos a ver la buena definición del jugador de la casaca 21, que después se fue expulsado. Guayguata, ¿no? Se fue expulsado, así es. Ahí está la definición, bien ejecutado el penal. Guayguata, que la última vez que recuerdo, pateó un penal, falló. Ah, no pudo invocarla, ahora sí lo hace. Ahí pide perdón, ¿no? Sí, levanta... Disculpas. La mano, claro, hacia la hinchada de Aurora para disculparse de la anotación, claro, recordando que estuvo bastante tiempo. Mire quién está ahí, el director de la Federación Boliviana de Fútbol, parte del comité ejecutivo. No sé si está como hincha, no sé si está como presidente, bueno... ¿Quién hizo eso? Jaime Cornejo. Pues el presidente de Aurora. El presidente de Aurora y también parte del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, en dualidad de funciones, algo que siempre observamos, pero a los dirigentes no les interesa tanto. ¡Uh! Este es el regadito. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí, le fue mal a Torrico, ¿ah? Que recordemos en el partido frente a Universitario de Sucre también tuvo una equivocación. Ahora le vuelve a pasar... Pero este es pues un error gravísimo, ¿no? Gravísimo, no puede pasar esto. Bueno, puede pasar. En mi época decían, cómprate una sotana, le gritaban a la tierra, ¿no? Y se marca el segundo del partido y con esto fue suficiente para que Universitario luego aguante el partido, se quede con tres unidades, salga de la zona baja del descenso... Bueno, está en el descenso indirecto, ¿no? Claro. Que también es obviamente complicado, pero al menos ahora... Tienes una chance, ¿no? Sí. Ahora Universitario de Sucre es el que está ahora abajo, ¿no? Está abajo como último en la tabla de posiciones después de esta victoria del cuadro dirigido por Pablo Godoy, ex entrenador de Always Red. Qué bien, Pablo, ¿no? Qué porcentaje de éxito tendrá un 70, debe ser, ¿no? Sí, vamos a hacer en algún momento sus rendimientos. Debe tener un 70%. En la U de Vinto, mira, es raro el resultado negativo que ha tenido, o empata o te gana, incluso de visitante, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, sin duda, Pablo. Bueno, ¿qué más? Sí. Hay más goles, vamos con la victoria de Blumin, ganó Blumin, sí, queridos amigos, recordemos que venía con una racha negativa de no poder sacar resultados, pero apareció Rafinha, apareció su amigo Noroña, parece que hicieron las pases con el entrenador Tucho Antelo, el primer plantel, y ahora vuelven a la victoria ganando por la mínima diferencia, con un hombre menos, aquí están las incidencias del partido. Hizo un buen compromiso, Palma Flor, pero como siempre le falta el centavo para el peso, es decir, la finalización y poder aprovechar las opciones que genera. Aquí está la expulsión, es Durán que se va a ir expulsado luego de la segunda amarilla, por cometerle falta al brasileño da Silva cuando se iba en busca de la portería, y se va a quedar con un hombre menos. Más allá de esto, más allá de estar complicados y tener diferencia numérica, los pascaneros generaron este tipo de opciones. Ahí está el travesaño que le dice no a la gente de Blumin, otro tiro libre de Arano, respondiendo bien el portero. El otro día hizo un golazo este muchacho, ¿no? Sí, sí, en Tarija, ¿no? Sí, 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 recordamos. Le faltó un poquito más angulación y entraba. Bien la respuesta de Torres. Bien, laquero, muy bien. Para evitar el tanto del equipo pascanero. Y esto es el penal que marca, pero se va a cobrar fuera de juego. Ahí está la pierna izquierda, que en evidente es la imagen, evidente es la imagen, donde muestra que está fuera de juego. Y luego, bueno, una más la reiteración de la jugada. Aquí estaba 0-0 todavía, ¿no? Estaba 0-0 el partido, estaba atacando el equipo de Palma Flor, claro, entendiendo de que tiene un hombre más en el campo de juego y que podía encontrar el gol de la victoria para llevarse tres unidades de Santa Cruz. Pero no sucedió aquello, ¿ah? Se van a quedar con las ganas porque va a aparecer, después de algún tiempo, Rafinha. El hombre ahí está nuevamente haciendo el acercamiento para determinar si el jugador estaba o no habilitado. Pues no estaba habilitado y por eso se retracta en su decisión y dice fuera de juego. Aquí le van a cometer falta en el medio a uno de los atacantes, si no me equivoco era a Arismendi. Y el que se va a encargar de marcar el gol es Rafinha. Golazo, ¿ah? Buen gol. Muy bueno, muy bien hecho. Sí, buen gol del brasileño al minuto 81, cuando faltaban nueve minutos. Qué lindo que le pegó, ¿no? Qué bien pegado, chico. Qué bárbaro. Impresionante, impresionante. Qué golazo. Golazo para la victoria de Blummin que con esto... Sufrido, sufrido, pero vale. Extiende a seis puntos la diferencia con su inmediato perseguidor. Ah, espera ver qué es lo que sucede. Y el último partido gringo de la jornada de ayer, de esta fecha 24, que se completa hoy con el compromiso entre Oriente y Bilsterman. Fue entre Independiente y Real Tomayapo, Independiente, que le costó bastante. Fue un complicado rival por cómo defendió, por cómo lo tuvo a una de sus figuras, o Banegas, el portero, ex-portero de Oriente de San José, que creo que es uno de los mejores del campeonato. Siendo importante y protagonista durante gran parte del partido, pero que a la postre no pudo aguantar. Y claro, Independiente va a encontrar un solitario gol a través de Robin Ramírez en una bonita jugada. El único gol de este compromiso. Van tocando el esférico. Ahí está la dirigencia del equipo capitalino, que están ansiosos por poder lograr un torneo internacional para estar mejor económicamente la siguiente temporada. Esta es la jugada de gol. Comienzan a tocar entre los delanteros. Buena definición de Ramírez. Y es el tanto de la victoria en este compromiso. que se jugó en el Estadio Patria de Sucre. Minuto 73. Muy buena pared. La jugada perfecta del fútbol. La definición, el palo. El defensor Holguín, que no logra llegar a despejar el balón. Y se marcó el único tanto del compromiso. Victoria de Independiente. Por 1 a 0. Sí, algunos. Del Tigre aquí, que fue cómodo, aunque en determinado momento estaba complicado, pero resultados de mucho trabajo. Lo de Blooming, lo de Allways. A Allways le costó muchísimo. Ganarle el Royal Party. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos atentos a qué pasa esta tarde. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Allí se reunirán a ver qué se decide. Esa es la situación. A la expectativa, veremos. Yo creo que se suspende. Me comentan que se suspende. Sí, me comentan que se suspende. Parece que se suspende. El mensaje de la federación ha sido aquello, ¿verdad? Sí. De que si se suspende, o si se concreta el paro, se suspende toda la fecha y parece que eso es lo que va a suceder, gringo. Así que nosotros estaremos atentos. Volvemos a las 12 del mediodía con Amater y a las 13 con 30 estaremos con el deportivo, el número uno de los deportivos. Buenísimo, Shamir. Una cosita última, por favor, acéptame en el estribo. Roberto Carlos se lastimó la mano. Sí, sí, va a entrar a quirófano y va a ser baja. No, todavía no hay el tiempo que va a estar separado del primer plantel. Pero ya no va a jugar, por ejemplo. Da la sensación que sí, que se le acaba el campeonato. Qué tremendo. Sí. Una lesión en la mano. Sí. ¿En el partido o cuándo fue? ¿O fue un accidente doméstico? No, dicen que fue durante el partido. Eso es lo que comunicaron, ¿no? Se lastimó la mano. Sí. Y otra novedad más de Bolívar es que llegó en las últimas horas el representante de Da Costa. De Chico. De Chico Da Costa. ¿Y qué pasa? Dicen que llegó para apoyarlo emocionalmente y a ver su futuro. Lo más probable es que Da Costa la próxima temporada quizá ya no esté en Bolívar. ¿Se va a ir a dónde? ¿Quién sabe? Aquí no se queda, pero. Dicen que Paraguay está intentando retornar a Paraguay. Aquí no se queda, ¿no? No, da la sensación que no, no se queda. Digo, en otro equipo que no se ha... Otros dicen que el entrenador Sago se estaría yendo al fútbol brasileño y se lo lleva a Da Costa. Pero en La Paz, en Bolivia no se queda, Chico. No, no les gusta La Paz a los brasileños. Al parecer. Pero por ahí hay un equipo cruceño, pero no creo. No, no, no. Complicado. ¿Quién le podría pagar esos 35 mil dólares que gana en Bolívar? Nadie tiene esa capacidad financiera para hacerlo. Por eso digo, por eso digo que no, no, su destino no está por acá. Bueno, Shamir, buen fin de semana. Estaremos atentos. Te vemos enseguidita nomás en el amateur y, por supuesto, en los espacios del deportivo. Muchas gracias. Y si hay fecha, buen trabajo. No creo, pero vamos a estar pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Shamir Álvarez estuvo compartiendo estos minutitos aquí, brindándonos toda la información deportiva. A 10.49 vamos a regresar hasta el Centro de La Paz.